El siguiente programa es uno que estamos realmente iniciando esta semana, lo anunciamos hace una semana y días y hemos estado trabajando en todo lo necesario para su implementación. Es el programa de crédito apoyo 10 mil, que consiste en 300 mil créditos para trabajadores formales con un costo anual total de 10.12 por ciento, es el crédito personal y de consumo de nómina mucho más económico que existe. Les platicaba la semana pasada, realmente la siguiente opción es más de tres veces más caro que lo que está representando este crédito. El instituto está haciendo un esfuerzo para otorgar estos recursos en las mejores condiciones posibles. ¿En qué consiste el crédito? La persona accede a 10 mil pesos, de los cuales va a ser 33 pagos mensuales de 360 pesos con 23 centavos a través de su centro de trabajo, que va a estar haciendo el descuento a través de la nómina. Y hay un periodo de tres meses de gracia, en los cuales esos tres primeros meses no van a tener descuentos. Los requisitos para este crédito es una antigüedad mínima de un año en el trabajo actual, tener un contrato por tiempo indeterminado y que el centro de trabajo esté afiliado a FONACOT.